Inician los playoff y es tiempo de comenzar a analizar lo que puede pasar en cada una de las series, los prometidos deuda. Y aquí estamos para todos ustedes con la primera serie a analizar el equipo de los Bucks de Milwaukee y el equipo del Heat de Miami. Una serie que tiene una segunda edición esta temporada y que vamos a ver qué puede pasar en la misma, aquí junto con Jonathan Tiburcio. Saludos Iván, saludos a todos los que están en sintonía con nosotros. Y nada, ¿se puede subestimar al campeón del Este? ¿Podríamos subestimarlo al campeón del Este este año? ¿Qué tú crees? Bueno, si la pregunta es cerrada te diría que sí. Ay, ay, ay. Te diría que sí. Hay algunos aspectos que tiene el equipo de Miami y que hace que este equipo se reinvente. Ya en esta instancia de los playoff. Pero tenemos un equipo de Milwaukee también que realizó algunos cambios importantes que yo pienso que van a ser de mucha ayuda para Giannis Antetokounmpo. En esta edición donde él está buscando venganza, tratando de atravesar esa zona que tanto daño le hizo el año pasado en un equipo de Miami Heat. Que yo creo que fue muy, pero muy sorpresivo su paso hacia la serie final de la NBA ese año, el año pasado en la burbuja. Cosa que no creo para nada que ocurra en esta temporada. Sin embargo, yo creo que la serie, el hecho de haberse encontrado en dos años consecutivos va a provocar que sea una serie interesante. Porque creo que va a haber, va a haber, digamos, roce entre jugadores. Yo creo que ese es el tipo de serie que va a provocar que noche por noche haya duelos y que sea una serie física. Física porque ambos equipos proponen este tipo de juegos. Mira, a mí me parece una serie interesante, aparte de lo que se arrastra del año pasado, de la post temporada pasada, también me llama la atención el aspecto dirigencial. Hay un dirigente, Bundelhorst, que hace genialidades, pero como que no termina de dar, como que no, no, no. Él no termina de dar el gran paso en el playoff. Y del otro lado tienes a un dirigente que ha sido campeón, que viene de una final, que es un dirigente al cual sus jugadores le juegan y le juegan de manera muy fuerte y que hace muchos ajustes durante él. Y lo demostró, lo ha venido demostrando de un juego a otro. Yo creo que eso va a ser determinante en esta serie, esa batalla dirigencial, que en ese aspecto, Iván, a mí me parece que favorece a Eric Spolstra, aunque en el talento de ambas plantillas, creo que eso está del lado de Milwaukee. Mira, está bueno ya para Bundelhorst. Yo creo que sí, está bueno. Este tiene que ser el año donde él demuestre por qué año por año está ganando una cantidad de partidos significativos. Él básicamente con Giannis Antetokounmpo son dos dirigentes, son dos personajes que en serie regular sobresalen. Y es tiempo ya de que con el plantel que él tiene, él comienza a demostrar que ese equipo de Milwaukee, independientemente quedó en la tercera posición del Este, pero quedó debajo de Brooklyn y quedó debajo de Filadelfia. Un equipo de Filadelfia que nunca cedió ningún tipo de terreno. Este año yo creo que Milwaukee no puede darse el lujo de comenzar a pasar trabajo inmediatamente en una primera ronda. El 3 contra el 6. El equipo de Milwaukee gana la serie particular esta temporada 2-1 ante un hit de Miami. Hay que decir que en uno de esos partidos no estuvo Jimmy Butler. Y yo diría, Jonathan, que para que el hit de Miami pueda volver a de manera sorpresiva ganar una serie donde ellos no salen favoritos para nada, hay tres cosas básicas. Primero, la zona defensiva. Esa famosa zona defensiva que el año pasado, de la cual tanto se habló y de la que ayudó tanto el equipo de Miami Heat. Si ellos pueden establecerla otra vez e impedir que el equipo de Milwaukee la traspase con las figuras nuevas que tiene el equipo de Milwaukee, yo creo que va a ser el puntal para el equipo de Miami. Ellos deben apoyarse netamente en su eficiencia defensiva. Es un equipo top 10 este año en la NBA y ellos deben afianzarse ahí. Segundo, segundo, van a De Valle. Ver si otra vez van a De Valle. Va a tener la capacidad de detener a Giannis Antetokounmpo en una serie al mejor de siete. De la manera, sobre todo, como terminó Giannis Antetokounmpo la temporada 2020-2021. Ahora, Iván. Ajá, dale. A nivel, algo que enlaza otra vez el tema defensivo es ver si Miami Heat y el dirigente Sportler tiene la capacidad de provocar lo que básicamente le dio la serie el año pasado. Chris Middleton y Giannis Antetokounmpo el año pasado promedieron alrededor de 46 puntos por juego contra Miami en esa serie. Y tú dirás, pero eso es un muy buen promedio. Ahora, ¿qué sucedió? Fueron 46 puntos, haciendo 53 intentos al aro. Giannis hizo prácticamente 30 intentos al aro el año pasado. Chris Middleton promedió 25 puntos, haciendo 22 intentos al aro. O sea, provocar que esos dos actores sean ineficientes otra vez. Y eso está por verse. Hay una, hay, este es un plantel diferente. Este de Milwaukee, pues tiene a Drew Holiday, que tiene una gran presencia defensiva, pero mete 40% prácticamente, detrás del arco. Alguien que va, o sea, que hace su aporte en ambos costados de la calle y tiene un veterano como P.J. Tucker, que tú has mencionado cuando se dio ese movimiento. Bueno, ese, ese movimiento de Milwaukee es para que P.J. Tucker defienda Kevin Durant en playoffs, cuando se vean las caras, en cualquier instancia. Pero no quiere, eso sí, eso no significa de que él no vaya a tener algún tipo de presencia en esta, en esta serie. Entonces, el caso de Miami, el movimiento grande que ellos hacen fue fallido con Oladipo. Oladipo se pierde en la ciudad y podría perderse inclusive la próxima. Esos son los reportes que hay. Y hay un aspecto de Milwaukee que me llama la atención y creo que es uno de los retos más grandes que va a tener Sporstra con este equipo. Y es, estarán enfrentando al único equipo del S que fue top en eficiencia y defensa. Y me resulta extraño, me resultó extraño ver, yo tenía la percepción de que el porcentaje en el área restringida colectivamente era más alto, favorecía más a Milwaukee que lo que lo favorecía a Miami. Sin embargo, Miami es el equipo número uno de toda la NBA o fue en la serie regular, aprovechando el área restringida ahí debajo del aro. Hay algo que hay que decir, hay algo que hay que decir y es precisamente lo positivo de Miami. Generalmente hay que darle mucho seguimiento a los equipos. ¿Cómo terminan? Miami terminó muy bien. En las últimas dos semanas Miami promedió alrededor de 16 disparos de tres por juego en base a un 42% del área triple en esas últimas dos, casi tres semanas de juego guiados por un Jimmy Butler que siempre es eficiente y eso hay que tomarlo en cuenta. Miami también fue top 10 en eficiencia defensiva. Ahora, yo creo que el factor X este año, ya tú lo mencionaste, y es Drew Holiday, que pienso que para tronchar un poquito esa zona defensiva, el dirigente Budenholzer lo va a llevar un poquito hacia los costados, tanto al derecho como al izquierdo, para que ya ni siga flotando fuera de cerca del canasto, más bien por ahí. Y creo que eso le va a dar un poquito de holgura a gente como Chris Middleton. Y aparte de eso hay que decir la profundidad que tiene este equipo de Milwaukee Box. Para que tengamos una idea, Milwaukee este año tiene siete jugadores que promediaron por lo menos 10 puntos por juego. Y tomando en cuenta de que solamente juegan cinco en la cancha, usted tiene que concluir que de la banca salen dos jugadores que promediaron 10 puntos por juego este año, por lo menos en la temporada. Para mí, en conclusión, yo veo a un equipo de los Box de Milwaukee con un alto porcentaje de ganar esta serie de primeras rondas contra el Heat de Miami con la probabilidad por encima de un 65%. Yo tengo tres preguntas breves para ver qué tú piensas. Primero, ¿quién tiene más que perder en el caso hipotético para mí remoto de que el equipo que salga vencedor o perdedor en este caso sea Milwaukee? ¿Pierden más Giannis o pierden más el dirigente Wunderholzer? Yo creo que pierden ambos. ¿Pierden ambos? Para mí Wunderholzer pierde su trabajo y para mí la reputación de Giannis sigue en entredicho. Claro, estamos hablando de que, aunque parece remoto hoy, pero a Miami le ganó una serie el año pasado. O sea, yo lo planteo, aunque parezca remoto, no es imposible. No es imposible. No es imposible. Del otro lado, está cubierto el prestigio de Eric Spostra, un equipo que viene de llegar a una final el año pasado. En esta primera ronda se ven nuevamente las caras contra este conjunto de Milwaukee, pero no el mismo Milwaukee tampoco, que era el que lideraba el este, el que tenía el dos veces MVP. ¿Entiendes? Es como un Milwaukee, que aunque es más profundo, y ya tú lo has descrito muy bien, pero en cuanto a los resultados, parece como que un Milwaukee más diezmado, por llamarlo de alguna manera. ¿Verdería algo de prestigio Eric Spostra como dirigente en caso de salir por la puerta de atrás en esta serie? Absolutamente pienso que no, porque primero el año pasado ya él hizo algo que era improbable, y este año estamos hablando de que el movimiento que hizo Miami para tratar de dar un paso cualitativo hacia lo positivo, lo perdió el dirigente, que es Víctor Oladipo. O sea, no pudieron dar, no pudieron, no van a poder contar con el movimiento que ellos hicieron para tratar de que el equipo supliera la necesidad principal que tiene ahora mismo, que es parte de la ofensiva. Al final de cuentas, bueno, vamos a perder, del tercer mejor equipo de la Conferencia del Este. Yo creo que de alguna manera el prestigio de Spostra ya lo tiene bien ganado y no creo que lo vaya a perder perdiendo esta serie, valga la repetición. El que sí tiene mucho que demostrar y que perder es Mike Budenholzer y Gianni Antetokoun. Y la última pregunta, el factor X en caso de que, o sea, el factor X vamos a verlo como un jugador que no es el protagonista principal, pero que pueda surgir. En el caso de Milwaukee, ¿quién podría ser? No, Juro Holliday, ya te lo dije, Juro Holliday. Y en el caso de Miami, Duncan Robinson. Duncan Robinson. Tiene que emerger como ese triplero constante que vimos el año pasado. Perfecto. Bueno, yo creo que ahí está planteado todo. Yo creo que es un buen análisis y a disfrutar esta serie. Yo creo que será de la serie de primera ronda más entretenidas de ver para la manta del baloncesto que vamos a tener en mucho tiempo. Así es. A ustedes no se despeguen de básquet global, que vamos a seguir con mucho más análisis y mucho más contenido en nuestro canal de YouTube. Jonathan Tiburcio y Banjo del Ramos. Esto es Básquet Global. Nos vemos en el próximo capítulo.